Pero que pasa, tuve un pequeño accidente con esta chica que se llamaba, como era, Nayara Puedes ir a buscar el contrato, allí yo te lo firmo ¡Bien! Bueno, al final el accidente no, no pasó a Mayones Pero que pasa, el papá de Nayara me hizo firmar el contrato Pero como yo no soy mecánico, me pidió un favor El papá me pidió que pasara un par de horas con ellas Mientras él con su señora se iban a un viaje de negocios Se iban al lugar donde el perro de Agüero, a Cancún ¡Ah, Beto! ¡Qué bueno que nos volvimos a ver! Sí, láteme, que yo no puedo decir lo mismo Ay, bueno, pero mi papá me dio mucha plata para que haga muchas cosas, Beto ¿Cómo muchas cosas? Y tu padre me dijo que tenía que estar tres horas nada más con vos ¡Sí! Tres horas en el cine y tres horas en otro lado ¡No! No te digo, a esta le faltan varios escalones, che ¡Ah, yo quería ver una película de Tony y Jerry! ¿Qué es eso con eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo no nos conoces a Tony y Jerry? No, no lo conozco Son un gato ni un ratón El gato se llama Tony Y el ratón se llama Jerry Y entonces el gato lo persigue al ratón Y nunca lo puede alcanzar Y ahora sale una película en 3D Dice que viene un ratón y se muestran los vientos acá ¡Ahí empieza, ahí empieza! ¡Ahí empieza! ¡Empezó! ¡Hola, hola! ¿Te vas a gritar porque no se escuchan los actores? ¡Ay, si la película es muda! ¿Cómo que muda? ¿Eres tío de mudo? ¡Ay, no! Hubiera preferido que hablen los actores ¡Y que vos seas muda! ¿Y Beto, te gustó la película? Sí, sobre todo como te hacía reír el actor ¡Y ahora vamos a ir a ver a mi abuela, ¿sabes? ¡No, la casa de tu abuela no! ¡No! ¡No te digo yo! ¡A esa tiba no le doy más pelota! Linda casa, señora, ¿eh? Así que usted es la abuela de Nayara Así es, muchachos Me da tanta alegría la noticia ¿Qué noticia? La de que van a casarse con Nayara ¿Qué? ¿Quién se va a casar? ¡Vos te vas a casar con Nayara! ¡No, no! ¡No! Nayara, ¿le podés avisar a tu abuela que lo de casamiento no es verdad? ¡No, porque ya pagó la fiesta! ¡Oh, no! ¡Fiesta no! ¡Fiesta no! ¡Sí! Y aparte ya le mandó la invitación para tu papá y para tu mamá ¿Qué? ¿La invitación? ¡No! ¡No! ¡Tengo que salir rajando mi casa antes que llegue el cartero! Y me parece que voy a llegar porque dicen que el cartero llama dos veces ¡Ahí viene el cartero! ¡Ahí viene el cartero! Señor cartero ¿Usted por casualidad va a la casa de la familia Rufino? ¡Sobre para la familia Rufino! ¡Ah! Bueno, lo tenía que revisir yo No, pero se lo tengo que dar a su mamá ¿Podemos arreglar con algo? Pero usted me está sobornando Eh, bueno Eh, sí ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Vesto Rufino para servirle, señor cartero ¿Y sabe una cosa? Ese sobre no puede llegar al destinatario porque a mí me quieren casar con una chica que se llama Nayara que la verdad yo no quiero tirar patalón con ella porque no le anda el burro arranque, mío Yo me quiero casar con la Pamela de Andes la del beigua Yo no soy el cartero Yo soy el padre de Nayara ¡No! Yo solo te vas a tener que casar sino que si me matas ese loco te vas a quedar sin laburo ¡No! No me dejes de laburo No me dejes de laburo porque mi mamá me mata ¡Mi mamá me mata! ¡Mi mamá me mata! ¡Mi mamá me mata! ¡Mi mamá me mata! La semana ¡Mi mamá me mata! ¡Mi mamá me mata!